El Dr. Martín Lionel Cardassi nos sigue acompañando, él pertenece al laboratorio Betanco y claro, te preguntaba en encuentros anteriores acerca de la evolución de la actividad que tiene que ver con las aves, particularmente, pese a que el laboratorio tiene amplio espectro, en este caso Betanco aborda distintas temáticas, pero deteniéndonos en lo que tiene que ver con la industria avícola, ustedes exportan productos y cuentan con un mercado realmente de crecimiento, ¿no? Sí, es así. Así, hace ya un par de años que nuestro negocio, medido de pronto como facturación, es mayor en los clientes de exportación que en los mercados locales. Adicionalmente, nuestra estrategia empresaria tiene que ver con alianzas y asociaciones que nos llevan a colocar presencia e inversión en distintos países. Y de esa manera también uno intenta acompañar con la parte de presencia local, ventas, facturación, clientes. Por ejemplo, en el último año hemos concretado una inversión muy importante desarrollando un laboratorio de investigación para una nueva línea de vacunas en Estados Unidos. Estamos abocados como una de nuestras principales focos de inversión, lograr el registro en Estados Unidos, de dos vacunas aviares. Esa tecnología está generada con diferentes bases. En parte son investigaciones, investigadores de Estados Unidos que trabajan para nosotros. En otra parte también equipos propios de investigación. Pero bueno, eso es lo que nos da un poco una presencia internacional casi obligada. Mercados como el brasileño y el mexicano, donde tenemos una presencia relevante, son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo. Uno necesita mercados grandes para poder generar un mejor retorno de sus inversiones. Investigación y desarrollo son cuestiones claves para esto que estás planteando, la estrategia finalmente comercial que ustedes encaran y exitosamente. están haciendo un esfuerzo realmente importante con inversiones también consecuentes, ¿no? Sí. Nuestra estrategia, o llamémosle ya prácticamente nuestra identidad en el mercado, tiene que ver con la investigación y la innovación permanente. Es de pronto una de las principales fortalezas para formar parte de este mercado internacional que siempre busca, ¿no? Tanta competitividad, productividad, donde realmente es difícil, no digamos ya destacarse, sino solo sobrevivir ya es difícil. Bueno, nosotros lo hacemos a través del desarrollo permanente de nuevas herramientas. Actualmente tenemos varias líneas de trabajo que tienen que ver también un poco con lo que nosotros entendemos son las tendencias de los consumidores de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy para nosotros la línea de investigación y desarrollo de fitoterápicos, de levaduras, de enzimas, toda esta línea de productos naturales, biotecnológicos, es muy, muy importante. Respuestas y trabajo para un mercado demandante, sobre todo con el criterio de seguridad y de calidad que esto exige en todo el mundo.